Hola, hola chicos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Nathalie y en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título de este video, por fin les traigo un ranking de paletas. Si tú eres nuevo por aquí, el ranking de paletas son esas paletas que estuve probando durante cierto tiempo determinado y yo hago looks con esas paletas, se las subo a Instagram, a veces les subo aquí en YouTube y pues ya después, conforme pasa el tiempo, ya cuando haya probado la mayoría de los tonos de la paleta, pues les doy una opinión más certera, más concreta de lo que fue la reseña. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Creo que fueron dos meses aproximados desde el último ranking de paletas y es que fíjense que últimamente las marcas económicas o todas las marcas en general están tranquilas, no están lanzando tantos productos, tantas paletas y como que el mercado ahora sí de maquillaje está súper, súper tranquilo. Entonces, aparte de que lo que lanzaban algunas marcas, pues no era como que muy de mi agrado, no me llamaba mucho la atención. Pero bueno, ahora sí ya tenemos varios lugares para rankear, por así decirlo, perdón, las paletas. Entonces, vamos a comenzar primero por Jim, que esto la estuve probando en un video de probando productos nuevos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, chicos. De estas paletas en sí, en general, no ha sido como en otros rankings de que sí les hago por lo menos tres looks con cada una de ellas. En esta ocasión no fue así. Realmente sí me costó un poco más de trabajo estar regresando a las paletas. Pero bueno, les voy a hablar acerca de lo que he estado probando. Y creo que con esta paleta en lo particular estuve haciendo únicamente dos looks, el de la reseña y otro más. La verdad, sinceramente, sí me gustaron las... sobre todo la historia de color me gusta muchísimo. Me gustaron la fórmula de las mate, pero no de todas. Esta la siento súper débil, la siento débil y parchosa. Entonces, estuve aplicando la técnica de difuminado. Es decir, aplicas el tono de transición y así te vas sucesivamente hasta llegar a este tono. Y la verdad es que tanto topicándola como difuminándola así como tal, pues sí se hacía parchosa. Entonces, no es una sombra que me haya gustado. Y pues, la verdad es que... no sé, las metálicas no son tan metálicas como pueden ver. No tienen tanta perla reflectiva. Aquí le voy a hacer otro swatch. Esta se parece muchísimo a la de... ¿cómo se llama esta paleta? California Love de Colourpop. Y la verdad es que no me gustó muchísimo. Los glitters son lindos, chicos. Sí son lindos, pero... Y la verdad es que sí son bastante lindos. Y le dan toques al maquillaje súper bonitos y diferentes. Pero la verdad es que la paleta no me convenció del todo. No sé, siento que le falta bastantito para que llegue a ser una paleta que pueda ser en un lugar mejor. Incluso siento que, por ejemplo, ese tono para dar profundidad para principiantes sí sería algo complicado. Porque sí, está... pues está difícil la paletita. Ahora, vamos a continuar con Love Story. Aquí es una cuestión de... ¿Cómo les puedo decir? El empaque me gusta muchísimo. La temática me encantó. Fue lo que más me gustó de la colección. Pero yo creo que la historia de color es lo que no me convenció. Porque en cuanto a pigmentación, está súper bien. Tanto mates como metálicos. Están muy, muy bien. Los metálicos no son cremositos. Realmente son bastante, bastante sequitos. Ahí está. Ese es el tono. Un tono súper, súper bonito. Son bastante sequitos. No son la cosa más cremosita del mundo. Este... no sé, chicos. No... no me convenció mucho. Sobre todo la historia de color. Cómo difuminar. Más bien dicho, perdón. Cómo combinar. La verdad es que solamente este... este cuartito de aquí me gustó mucho. Cuando vi la paleta fue... Mis ojos se fueron directamente a estos dos. Y después estudiando la paleta, estos tonos también me gustaron muchísimo. Y creo que es todo lo único que me gusta de la paleta. El glitter está un poquito suelto de más. Pero hace un swatch increíble. No cualquier glitter hace un swatch como lo hace este. Así que... ¿Cómo les pudiese decir? Es que me gusta. La fórmula me gusta. El empaque me gusta. Lo que no me gusta es la historia de color. Cómo combinarla. No recuerdo el nombre de la chica que hizo un look súper bonito con... Un look súper bonito con esta paleta. Se los voy a dejar aquí en pantalla. Súper lindo. Bastante gráfico. Bastante como editorial. Pero sinceramente esto para utilizarlo para el diario. No creo que vayas muy lejos y que puedas hacer varios looks. No la siento tan versátil tampoco. Y es por eso que ocupa este lugar. Pero sí, como les comento. En cuanto a calidad y fórmula está pues bastante bien. Ahora, nos vamos con la paletita Roof de Party Animals de Root Cosmetics. Esta paletita tiene muchísimo tiempo en el mercado. Es una paleta de sombras tal cual. Son sombras como tal. Creo que con esta solamente hice dos looks. El de la reseña y looks para irme a trabajar y así. Que creo que nada más utilicé este tono. Este de por acá y este de por acá. Solamente esos tres tonos. Me gusta mucho la paletita. Esta es una paletita que sin problemas yo utilizaría para el diario. Tiene una calidad. Una pigmentación estándar. O sea, un poquito más arriba de lo regular. Está bastante bien. Puede ser una paleta de simplemente sombras. Porque por ningún lado dice que tenga pigmentos prensados. Entonces, me gusta muchísimo. La recomiendo para el otoño e invierno. Me va a venir súper bien. Porque es que es muy fácil de trabajarla chicos. Bastante, bastante fácil. Creo, si mal no recuerdo. La única sombra que no me gustó muchísimo. Fue esta de por acá. La mostacita. Sí batallé bastantito para construirla. Pero de ahí en fuera todos los tonos fueron pues relativamente fáciles de trabajar. Y pues bueno, creo que solamente ese sería el punto malo de la paleta. Este tono me súper encantó. Miren nada más. Ustedes pongan el fijador de maquillaje y va a quedar divino. Y te va a durar un muy buen rato. Ahí está este otro. Este otro no tiene tanta perla reflectiva. Es más como un satinado. Pero para hacer una paleta de sombras tal cual. Está bastante bien. Y por eso ocupa este lugar. No la pongo más arribita. Porque las siguientes paletas sí están bastante, bastante buenas. El siguiente lugar lo tienen las paletitas de LA Girl. Las For Play. Obviamente pues esta colección consta creo que de tres paletitas más. Yo solamente tengo esta. Sí creo que es suficiente. Creo que no necesito las otras. Pues qué les puedo decir. Están en este lugar. No están un poquito más arriba. Simplemente porque se me hacen costosas. Para lo que nos ofrece. Es decir, para las cuatro sombras. Se me hacen algo elevadas de precio. Aunque pudiésemos decir que se compensa. Porque pues sí traen bastantito producto. Cada paletita. Como pueden ver. Cada sombra. Cada panecito. Sí está grandecito. Y sí trae bastantito producto. Entonces yo creo que la que pondría en un nivel más bajito. Sería esta. Esta sería mi menos favorita. Porque pues no sé. No la siento tan combinable. Siento que aquí me falta por ejemplo un cafecito. Este para dar un poquito más de profundidad. O una profundidad diferente. Porque estos dos tonos sí se combinan bastante bien entre sí. Pero siento que le falta algo en medio. Y sería un café. No un café chocolate oscuro. Sin un café más intermedio. Para que la paleta me fuera totalmente funcional. Y totalmente útil. Solamente eso. Porque de ahí en fuera. Las metálicas igual no son la cosa más metálica del mundo. No son súper cremositas. Como otras paletas. Sí, como otra paleta que he probado de L.A. Yerp. La verdad es que a esta sí le falta. Es un tono muy parecido a este de por acá. Solamente que este es más dorado. Y este es más dorado verdoso. Aún así siento que les falta un poquito de cremosidad. Para que en el párpado se vean todavía un poquito más reflectivos. Pero pues de ahí en fuera. Las mate son bastante pigmentadas. Se trabajan bastante bien. Y se difuminan bien entre sí. Así que sí. Esta paleta. Por eso está en este lugar. Porque siento que le falta algo. Y pues esos puntos. Pero en sí pigmenta bastante, bastante bien. Ahora. Esta otra de L.A. Girl. Me gusta muchísimo. Esta sí es una de mis favoritas. Igual. Me pasa lo mismo que con la otra. Obviamente le falta un tono en medio. A este sí le falta como que un tono más oscurito. Para dar profundidad en mate. Porque el más oscurito es satinado. En mate siento que sí le falta uno más oscurito. Y sería la paleta perfecta. Mi sombra. Es que está tan cremosita. Está súper cremosita. Y miren nada más. Está súper bonita. Esta es mi sombra favorita de la paleta. Y sentiría yo que vale totalmente la pena. Por eso. Oigan. En esta uña se me metió un Swarovski. Y no lo he podido sacar. Ahí sí lo ven. Disculpen el ruido visual. Ok. Es súper bonita. Yo creo que esta es mi favorita de las dos paletitas. Es la sombra. Es la sombra. Y como topper es increíble. Y por sí sola también se ve bonita. Pero como topper. Es el topper. Se ve muy muy bonita. Y pues sí. Yo creo que les puedo decir que lo único que no me gusta. Es que les falta como que un tonito. Si las hubieran hecho quinteto. Hubiera estado perfecto. Porque al menos yo en los cuartetos. A lo mejor solamente pondría un solo tono. De metálicos. Y de resto mates. Porque siento que los mates son como que el juego. O como les he dicho en otros videos. Como que la estructura del maquillaje. Y ya el glitter. La perla reflectiva. Es como que el bam. Como que el punch. Entonces bueno. Ahora continuamos con estas dos de la marca de Marifere Cosmetics. Me gustan muchísimo. Las súper mega recomiendo. Las coloco en este lugar porque cuestan 75 pesos más o menos. No son tan costosas. Y tienen una calidad y una pigmentación increíble. No sé cuál pondría primero que la otra. Porque en realidad me gustan mucho las dos. De estas casi no les hice tutoriales chicos. Porque me daba miedo de que se pueda. Es que miren. Están increíbles. Dios mío. Lo voy a poner aquí. Están increíbles. Tienen una pigmentación brutal. Suprema. Me gustan muchísimo. No son parchosas. Tienen un grado de pigmentación. Que puede ser que se te complique un poquito al difuminar. Sobre todo las oscuras. No son parchosas. Pero sí. Como son muy pigmentadas. Sí se batalla un poquito más para difuminar. Pero son muy lindas. Son bastante, bastante lindas. Y obviamente cada cuarteto tiene su propia historia de color. Y por ende se difuminan muy, muy bien. Porque en mi opinión, en mi opinión, perdón. Siento que están bastante, bastante bien pensadas. Es que me encantan. Sobre todo las metálicas. Esta es la que me da mucha tristeza. Que se me haya quebrado chicos. Es que, es que miren nada más. Están increíbles en cuanto a pigmentación. Miren esa perla reflectiva. Cómo, cómo brilla. Cómo refleja. Me gustan muchísimo. Son buenísimas. Yo la verdad quisiera más. Pero siento que estas son las sombras con las que yo. Pues podría, podría vivir. O sea, son las sombras o las tonalidades con las que podía trabajar para el diario. Y todo el asunto. Así que son, la verdad son unas de mis favoritas. Estas no las pongo en primer lugar. Porque esta paleta que viene. Que yo me supongo que ustedes saben cuál es. La siento pues más versátil. Y obviamente más completa. Ay, ustedes disculparán que se ve un poquito cochinona. Es con la que me hice el trabajo de ojos el día de hoy. Es la paleta de Luis Torres en colaboración con Beauty Creations. Las personas, algunas. Bueno, solo comenté con una persona. Dijo que pues yo había hablado mal de la colección. Etcétera, etcétera. Y fui, obviamente, directamente a Instagram. Síganme por Instagram. Porque por ahí, este, les cuento un poquito más de todo. Hago actualizaciones, etcétera. Entonces, vayan y síganme a Instagram. Y pues bueno. Bueno, comentaba que pues yo había hablado mal de la colección. Así. Y pues la verdad es que no, chicos. Yo no siento que hable mal de la colección. Yo siento que solamente di puntos a resaltar. Que obviamente tendríamos que considerar. Pero en sí, de que es una paleta bastante buena. Es bastante buena. Se difumina muy bien. Es bastante, bastante versátil. Me alegra. Me encanta. Que no hayan puesto un fuchsia en este. En esta paleta. Aunque está raro que Luis haya puesto un rosa pastel. Usualmente él no es de rosas. Pero pues me agrada que no haya sido fuchsia. Tenemos bastantes fuchsias en las paletas de Beauty Creations. Y me encanta que esta paleta no la tenga. Los pasteles, como pueden ver, se notan bastante bien. Se aplican muy bien. Este tono de por aquí. Que en la reseña. Por eso les digo, les comento. Que no se dejen guiar muchísimo. Por, al menos en mí. No se dejen guiar muchísimo. Por las primeras impresiones. Dejen que las personas que hagan. Este tipo de. Pues de contenido. Les hagan más actualizaciones. Porque en la reseña, por ejemplo. En mi caso. Este tono de por aquí. No me gustó nada. Me decepcionó bastante. No sentía que tuviera tanta perla reflectiva. Sentía que le faltaba mucho. Y es que pues. Este como tal es un topper. Y si lo aplicas. Como en este caso. En el. Arriba de otro tono mate. Va a dar el punch. Eso que tanto buscábamos. Este tono. Si yo lo hubiera aplicado. En la reseña. Primero el verde. Y después. Este de por acá. Hubiera sido. Si hubiera dado el resultado que yo quería. Porque ustedes pueden ver. Aquí se ve increíble. En cambio así. Solito. Pues no miren. O sea. No se nota muchísimo. Entonces dependiendo que apliquemos de base. Es como se va a aplicar. O es más bien dicho. Es como se va a ver. Por ejemplo. Si aplicamos este. Que tiene muy poquita infusión de glitter. Este. Si le aplicamos este por encima. No se va a ver tan verde. Se va a ver un poquito más blanco. Entonces. La paleta me gusta muchísimo. Hay que jugar bastante con ella. Para que le agarremos. O al menos yo. Para agarrarle el cariño y el amor. Me gusta mucho. Los únicos tonos que tal vez yo no vaya a utilizar mucho. Sean estos de por acá. Pero de resto de la paleta. Siento que es bastante funcional. Y siento que la puedo utilizar bastante. Sí. A lo mejor este otro de por acá. Que lo utilicé para un reel. Tampoco es como que de mis favoritos. Es muy bonito. Sí. Pero no es algo que yo me aplicaría para el diario. Pero sí. Como les digo. Es una paleta bastante pigmentada. Siento que es mejor fórmula que la primera. Y como pueden ver. Pues de todas las que les mostré. Esta. Esta en específico. Es la más versátil. Es la que tiene. Una historia de color. Pues más amplia. Obviamente tiene más tonalidades. Tiene más. Más sombras. Esta creo que tiene 30 sombras. Y las demás. Pues tienen entre 4. Y creo que la que más tiene. Son 12 sombras. Así que por eso. Esta también está en este lugar. Obviamente esta es un poco más costosa. Que las anteriores. Pero es la que más siento yo. Funcional. Esta la utilicé toda la semana pasada. Para irme a trabajar. Y de como quiera. Les voy a traer más tutoriales con ella. Ya sea aquí por YouTube. O ya sea por allá. Por Instagram. Así que bueno. Este está. Creo que a este momento. Ustedes ya lo pueden ver en Instagram. Así que vayan a verlo. El punto que más me gusta. Es que toda esta línea de aquí. O al menos prácticamente. Toda esta línea de aquí. Son neutrales. Y son tonos. Bastante útiles. Para hacerte maquillajes del diario. O sea. Mis maquillajes del diario chicos. Son esos maquillajes. Donde nada más usas una sombra de transición. Y a lo mejor. Un punto de luz. Esos son mis maquillajes del diario. Así que. Ya me manché por acá. Así que bueno chicos. Cuéntenme acá abajito. En los comentarios. Cómo es que ustedes hubieran acomodado. Estas paletas. Cuando fuera su primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Y creo que es hasta sexto lugar. Cuéntenme aquí abajito. En los comentarios. Y pues bueno. Vayan a seguirme por Instagram. Que ahí les voy a estar subiendo contenido. Se los voy a estar programando. Para que ustedes puedan ver un poquito más. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a este video. Y compartírselo. ¿Por qué no? A quien ustedes creen que le pueda ser interesante. Este contenido. Yo los dejo hasta aquí. Y los veo en el próximo video. ¡Mua! ¡Mua!